A medida que la ola de incendios que acecha la zona centro-sur de Chile empieza lentamente a bajar su intensidad, las familias afectadas van regresando a sus casas, la mayoría de estas totalmente calcinadas. Allí evalúan los daños, recuperan lo que pueden y se acogen a las ayudas que el gobierno chileno ha anunciado. La familia de Estefanía Araneda pudo salvar su vida, pero ninguno de sus bienes. Muchos de los lugareños recaen en la falta de ayuda en el control inmediato de las llamas, sobre todo considerando la gran cantidad de focos que había. No hubo un avión, no hubo un carro de bomberos, no hubo una brigada, no hubo nada. Entonces por eso sí que hubo todo. La gente acarrea con las camionetas, los ataques con agua, por eso nos paga esto. Los damnificados pueden acogerse a varias de las ayudas que el Ejecutivo está entregando para el apoyo temprano y la recuperación. Entre ellas, un bono de máximo 1.5 millones de pesos. Esto equivale a unos 1.700 euros y empezará a pagarse a partir del próximo lunes. Viviendas de emergencia que según prometió hoy el presidente Gabriel Boric, llegarán sin duda antes del invierno. Y exenciones tributarias y subsidios a pequeñas y medianas empresas.